Se preparan, partieron, el marinero por el lado interior de la delantera, por fuera, corto distancia Ufemia Sarras, lo hace, por el centro Mr. Charlie, toma el primer lugar, segundo queda otro amaretto, el tercero Ufemia Sarras, cuarto el marinero, quinto puesto Corcan, comienzan a girar la curva, en el sexto lugar por Ropalo Flor del Cerezo, séptimo puesto Norma Jane, el octavo lugar, viene corriendo Augusto Roque, lo menos Pitbull ya que era al entrar, a tierra derecha Mr. Charlie, sigue la delantera, Pecueso sobre otro amaretto, el tercero Ufemia Sarras a tres cuerpos, cuarta igual distancia el marinero, quinto Corcan, sexto el puesto Flor del Cerezo, séptimo Augusto Roque, van a enfrentar los 200, igualó otro amaretto, dos iguales con Mr. Charlie, el tercero Ufemia Sarras que gana el terreno, Flor del Cerezo atropella por el lado interior, otro amaretto sacó ventajas de los últimos 100 metros, otro amaretto con ventaja, sigue atropellando Ufemia Sarras, otro amaretto sigue la delantera, cuerpo y medio, Ufemia Sarras al segundo, y gana otro amaretto, segundo Ufemia Sarras, el tercero Mr. Charlie, cuarto Flor del Cerezo, en fallo con Augusto Roque, más atrás el marinero, Zareta Corcan, Speedboy y a ver Norma Jane en el último lugar.